Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí estamos directo desde la bodega. Les quería platicar de lo que tenemos que hacer de vez en cuando aquí cuando se vacían las cajas. Estamos un poquito llenos. Ahí la llevamos, estamos surtiendo todo, pero ahí la llevamos. Y de vez en cuando pues tenemos que quebrar las cajas. Y entonces hay un tambo ahí blanco que es de recitable y la llenamos. La llenamos de cajas, de cartón, perdón. Amigos, aquí estamos alistándonos para el swap meet. Aquí en esta sección, estamos aquí quebrando en paletas para surtir todo, para alistarnos para el swap meet mañana. Y si les gusta lo que ven, denos un like. Entonces sacamos la mercancía y la ponemos en categorías de mujer, hombre o niño. Y las ponemos en cajas de 5, lo que va a estar en la mesa de 5 dólares, 7 dólares y para arriba. Y aquí llevamos unas cajas listas que están aquí. Que vamos a cargar en la VEN. Los juguetitos listos para la Pascua. Y aquí hace ratito hice un video de los juguetitos aquí. Y también lo que hicimos es este, lo que estamos haciendo, estamos poniendo toda la mercancía aquí en la VEN. Como miran, la cargamos aquí. Y pues llegamos hasta, hasta yo creo que sí, hasta acá como una línea aquí nomás le ponemos. Y después de aquí ya cargamos, ya lo demás es este, ropa en gancho. Ropa en gancho la ponemos, bajamos esas mesas para acá abajo. Y ponemos todo lo que es este, ropa de gancho así encima. La cargamos. Son los viernes y los lunes es lo que hacemos, cargamos todo. Y pues allá tenemos unas cajas para quebrar también como hace rato les enseñé. Y ahí la llevamos. ¿Sí? Ahí estamos en la tiendita. Mira. La tienda está abierta ahorita. Que nos visitaron. Nuestros clientes fieles. Y aquí pues mi área, como siempre, desorganizada. No he hecho nada aquí hoy porque hemos estado ahí sacando cosas para cargar. Aquí tengo unas cosillas que tengo que, que tengo que chequear para, para chequear si puedo poner en eBay o Amazon. Tengo que chequearlas si se van a ir o no. Sí, sí. Las pongo y si no, si no, si no las puedo poner. Si no las puedo poner, se van a ir a la tienda o al Swatney. Tenemos esta mercancía aquí que vamos a chequear. Aquí hay más. Si no se vende en Amazon, pues esto va a ser perfecto para el, el día de Pascua. Easter. Muchos juguetes que dejamos. A ver qué hay aquí. Crema. Creo que llegue todo esto. ¿Qué más tenemos aquí? Los juguetes yo creo que. Los juguetes. Mira. ¿Ah? Ya. Juguetes de niño. También nos salieron muchos de estos. Son como camitas o colchoncitos. Pero vibran. Se prenden y vibran. Para que arrullan a los niños, a los bebis. Esos yo los puse en eBay. Esos también los voy a poner en eBay. Son rompecabezas. Y también estos. Voy a chequear estos también. Son muchos juguetes que nos tocó. Perfecto para el día de Easter. Tenemos estos que nos están vendiendo ahorita. Les tengo como a 30 y algo. Estos también se me están vendiendo muy bien. Miren. Miren. Estos. A 30 dólares los estoy vendiendo en Amazon. Siempre chequeen. Siempre chequeen. Toda la mercancía que agarran y que recojan. En las tiendas en línea. Antes de venderlos. En suami. Pues ya es hora de lonches. Hablamos al rato. Y cut. Aquí ahora sí. Lanchando. Mira nomás. Un hot dog. Estamos nosotros y yo. Una torta. Mexicana de carne asada. Aquí estamos. En. Un restaurante que se llaman las chicas fresas. Tienen aquí de todo. Tienen un menu. Excelente. Y no más. Aquí están Pomona. Pasan por aquí por Pomona. Dejense para acá. Se llaman las chicas fresas. Y. Aquí miren. Bien rico todo. Yónicos. Yónicos. Frutas. Licuados. Y las aguas. Y las aguas. Excelente. Como esta agua que está aquí. Esta agua. Es de. Pepino con jalapeno. Bien rico. Y te dan un free refill también. Miren. Miren.